En este vídeo te quiero hablar de las 5 maneras creativas que yo tengo para organizar mis fotos Polaroid. Manera número 1. Un scrum booking organizado. Básicamente te compras un álbum de fotos, un poquito de papel bonito, por ahí pegamento, algunas pegatinas para decorar y cuando tengas tus fotos Polaroid del verano te pones a pegarlas. ¿Qué es el scrum booking? Básicamente necesitarás un álbum de hojas de alto gramaje, pegamento de barra, pegatinas para decorar y rotuladores de colores para poner tus comentarios. Ah, y no te olvides de tus fotos Polaroid. Puedes buscar inspiración en Pinterest o deja que fluya tu creatividad. No te pongas límites. Este álbum es para ti. Manera número 2. La manera número 2 es mientras estás de viaje. No tienes que esperar a cabo el verano. Cuando te vas de viaje, cómprate una libretita. Puede ser bastante normal, de hojas finas, aunque no demasiado finas. Y cuando pases un día en cualquier lugar, espectacular o no, elige una de las fotos Polaroid que hayas hecho, la pegas en la hojita y esa debe ser la foto representativa del día. Así puedes, como en un diario, escribir lo que ha pasado durante el día. Este es mi diario de viaje de Madagascar. En él coloqué todo lo que necesitaba para viajar en algunas listas y día a día iba imprimiendo una foto en la impresora Polaroid, en este caso para engancharla, aunque ya te digo, puedes hacerlo con directamente fotos Polaroid y escribir cuál era el resumen del día. Otro ejemplo que te quiero enseñar son de Instax White en Roma. Viaja en pareja que la verdad estuvo súper bien y ahí sí que iba haciendo fotos y colocándolas en el diario. Nos dio tiempo hasta de visitar una exposición de Vivian Meyer. Bueno. Tercera manera creativa. Cómprate un marco y las ocho fotos, colócalas de manera seguida, en fila, con un mosaico, un collage y cuélgalas en una de las paredes. Es un recuerdo súper bonito, ocho Polaroids que representen tu verano. Cuarta manera creativa. Cuando estás de viaje, elige el lugar, elige la zona, el monumento más representativo de donde estás, sácale una foto, métela en un sobre, si quieres escribe algo detrás y mándala como si fuera una postal. Aún se mandan postales, yo todavía mando. Necesitarás un sobre, fotos Polaroid y un bolígrafo. Selecciona las fotos, introdúcelas en el sobre, escribe un pequeño mensaje, si quieres detrás de las fotos o en un papel aparte. Con mucho cariño. Introduce todo con mucho cariño en el sobre, escribe de la elección, compra un sello del lugar y ya está listo para mandar. Quinto y último consejo, manera de trabajar con tus Polaroids es haz un imán. Cuando hagas una Polaroid la tendrás impresa. Hay imanes que se compran a granel, son una especie de imanes muy grandes que puedes recortar trocitos pequeños o simplemente comprar tiras de imán que recortas, la pegas detrás de la foto y la cuelgas en la nevera. Estas son las cinco maneras creativas que yo tengo, que ya he usado y que seguiré usando, de trabajar con mis fotos Polaroid, de que no se olvide, de que realmente tengas un recuerdo del verano con fotos Polaroid bonitas que hayas hecho tú. Espero que te haya gustado el vídeo.